Hola, este video está orientado al escritor, sin embargo, también puede ser útil al lector que desee conocer más detalles técnicos de la narración, lo que pudiera ayudarle a disfrutar más en una novela o en un cuento literario. En primer lugar, no hay que confundir al autor con el narrador. El autor es el creador y escritor de la historia y se encarga de organizar y seleccionar todos los elementos que intervienen en la historia, entre ellos el propio narrador, que es un ser ficticio creado por el autor, una voz a través de la cual él puede contar, buscar, opinar. Una diferencia fundamental, el autor tiene los derechos de autor, el narrador no. Vamos a revisar el tipo de narrador de acuerdo a estos tres puntos de vista, el narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. El narrador en primera persona está muy presente en la literatura contemporánea y aporta un tono más realista a la historia. A veces es el protagonista, pero no siempre tiene que serlo, aunque sí es uno de los personajes principales. Vamos a verlo en detalle. El narrador protagonista cuenta la historia la historia desde su punto de vista, asumiendo el papel principal. Probablemente sea el más utilizado aquel que cuenta su propia experiencia. Una de las características es que al formar parte de la historia, su punto de vista sobre los hechos es limitado y subjetivo. Este tipo de narrador aporta credibilidad, ya que permite que el lector lo perciba como alguien real y cercano, alguien que le habla directamente y con el que camina de la mano a través de los acontecimientos. Los acontecimientos. Los acontecimientos que cuenta los presenció. Un ejemplo de este narrador protagonista lo vamos a tomar de la novela Lolita de Vladimir Nabokov. La historia es que un profesor francés de unos 40 años divorciado viaja a los Estados Unidos para pasar el verano en un pequeño pueblo. Llega a una casa donde alquilan un cuarto, pero consigue una incómoda habitación que no le gusta. La dueña de la casa es una soltera, una viuda. Que busca rehacer su vida y ve una potencial pareja en este profesor francés. Ella intenta convencerlo de que se quede como este y él completamente desinteresado por la habitación estaba decidido a marcharse hasta que llegó al jardín y vio a Lolita, la hija de la dueña, que estaba en traje de baño tomando el sol sobre el cerco. Él queda embelezado. No lo piensa más y acepta alquilar la habitación para estar cerca de la níncula. Con el tiempo, los tres se vuelven cada vez más cercanos, más amigos, mientras la dueña de la casa se va enamorando del huésped. Pero este se va obsesionando cada vez más con Lolita. Finalmente. Se casa con la dueña para estar cerca de la niña. Un día la dueña descubre el diario secreto del profesor donde éste escribía detalladamente cada encuentro con Lolita y lo que sentía en ese instante. Luego de una fuerte riña matrimonial, la esposa, la dueña de la casa sale corriendo a la calle desesperada y es atropellada por un vehículo que le causa la muerte. El profesor, como padrastro de Lolita y único familiar, se encargará de la educación de la niña. Veamos un extracto. Jueves. Día muy cálido. Desde un punto ventajoso, ventanas del cuarto de baño, vi a Dolores descolgando ropa en la luz tamizada por los manzanos tras la casa. Salí. Ella llevaba una camisa a cuadro, blue jean, zapatillas de goma. Este es un buen ejemplo de una narración en primera persona de un narrador protagonista. Él nos está contando lo que percibe. Cuando habla de Dolores es Lolita, es el sobrenome. Vamos con el siguiente caso. Monólogo interior. Aquí el narrador no cuenta una historia. No le está contando una historia al lector. Él se dirige a sí mismo, por lo que a veces el mensaje puede ser más complejo de entender. No está relatando, sino que reflexiona, recuerda, manifiesta alguna emoción. Es lo que se conoce también como flujo de conciencia del protagonista. Su pensamiento. El ejemplo de este tipo de narrador lo vamos a tomar de la séptima novela de Virginia Woolf. Las Olas, escrita en 1931. Es la novela más experimental de Woolf. Un grupo de seis amigos. Cuyas reflexiones crean una atmósfera como de olas. El flujo de conciencia de estos personajes. Es decir, la corriente preconsciente de ideas tal como aparece en la mente. Se diferencia del lógico y bien trabajado monólogo tradicional. Cuán extraño es sentir como el hilo que de nosotros surge se adelgaza y avanza cruzando los nebulosos espacios del mundo que entre nosotros media. Se ha ido. Aquí estoy en pie con su poema en la mano. Entre él y yo media al hilo. Este es un ejemplo del pensamiento del narrador. El tercer caso de narradores en primera persona es el narrador testigo. Que como su nombre lo indica. Es un narrador que presenció, fue testigo de los hechos que nos va a contar. No se trata del protagonista. Sino de un personaje que ha presenciado lo ocurrido y lo cuenta desde un punto de vista concreto, limitado, con pocas o ninguna referencia a sí mismo. Como máximo, puede facilitarnos su opinión. Relata una historia, pero no es la suya. La conocen porque puede estar relacionado con ella de una manera indirecta o incluso puede haber sido testigo presencial, pero no la ha vivido como protagonista. Los asesinos es un cuento de Ernest Hemingway. La descripción de la experiencia humana, su uso de la sátira y los temas eternos de la muerte, la mitad, el propósito de la vida, han contribuido a hacer de este relato uno de los cuentos cortos más famosos del autor. Dos sicarios, Max y Al, llegan a un pueblo llamado Sumit. Entran al restaurante de Henry para esperar a un hombre llamado Ole. Ole Anderson, conocido como el sueco, al cual debían matar. Aguardaron allí por un buen rato, reteniendo a los empleados del restaurante, esperando a que apareciera el hombre como acostumbraba diariamente. Al ver que no llegaba, los asesinos deciden ir a la pensión donde se hospeda, mientras que uno de los empleados, Nick, avisa a Ole. Este decide quedarse y esperar a sus verduras. Agradece a Nick por el gesto y le dice que ya los hombres lo buscan por haberse metido donde no debía. Estaba oscureciendo. El alumbrado se encendió al otro lado de la ventana. Los dos hombres sentados a la barra leyeron el menú. Nick Adams los observaba desde la otra punta de la barra. Estaba charlando con George cuando entraron. Aquí el narrador no es el protagonista, es alguien que está presenciando lo que ocurre y no lo cuenta. El narrador en segunda persona es poco común y resulta algo complicado. El narrador puede presentarse en forma epistolar, o sea, a través de cartas, e-mails, etc. El narrador se dirige a un tú o usted o a un vosotros o ustedes. Muchas veces apelando al propio lector. En carta a una señorita en París. Es el segundo cuento del libro bestiario de Julio Cortá. Este cuento pertenece a la primera etapa literaria del escritor, la cual se caracterizaba por un lenguaje limpio, de frases cortas, a diferencia de sus obras posteriores. En este cuento, el narrador y personaje principal le escribe una carta a una señorita llamada André, que se encuentra de visita en París, mientras él cuida su apartamento en Buenos Aires. El apartamento está muy ordenado y el personaje siente vergüenza de mover incluso las piezas más pequeñas. El motivo de la carta, en cambio, se debe a un problema que le ocurre. El personaje vomita con ego. Este incidente descrito con detalle y que podría parecer una extrañeza. Es para él de lo más natural. Lo ha hecho durante mucho tiempo, por lo que ya está habituado. Incluso en su apartamento dispone un espacio para alimentar a estos pequeños conejitos en su balcón. Sin embargo, al mudarse al apartamento de esta señorita que está en París, comienza a vomitar los conejos de cada uno o cada dos días con mucha más frecuencia que el usual. Pronto no haya que hacer con ellos, los oculta de la mucama escondiéndolos, los encierra en el armario, en un closet que hay en el dormitorio. De día los encierra y en la noche los deja salir. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio con la gran puerta que se abre generosa. Las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo aquí. Allá adentro. Verdad que parece imposible. No lo creería. El narrador en tercera persona relata la historia desde fuera, no participa en ella o lo hace lo menos posible. Hay dos tipos principales. El narrador omnisciente, que es el que sabe y conoce toda la información sobre los personajes y las tramas. Tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos. Puede suponer, juzgar y contarnos cómo se sienten los personajes. Es una voz narrativa en tercera persona. No se trata de un personaje de relato, sino de alguien externo a la historia. De esa forma conseguimos posicionar al lector por encima de los personajes, porque tiene mayor información que ellos. Crónica de una muerte anunciada es una novela corta de Gabriel García Mante, publicada en 1981. Tomando elementos del realismo mágico y del relato policial, la novela cuenta la muerte de Santiago Nasa a manos de los hermanos Vicales. La obra está inspirada en un crimen real que tuvo lugar en Colombia. Este es el comienzo de la crónica de una muerte anunciada. Ahí queda retratado hasta en el más mínimo detalle del sueño que tuvo el protagonista. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasa se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el único. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. El que narra esto es un narrador omnisciente desde afuera del relato y él sabe todo. Saben lo que soñó el protagonista, lo que hicieron los pájaros, hasta conoce la trama. Vean que nosotros sabemos que iban a matar a Santiago y él todavía no lo sabe. Vamos ahora con el narrador equisciente. Con frecuencia se confunde con el omnisciente, pero su punto de vista es distinto. El narrador equisciente sigue los pensamientos y motivaciones de un único personaje de la historia. Exponiendo y revelando lo que le ocurre de una manera objetiva. Está atado a su visión. Por lo tanto, su mirada está limitada y no puede saber qué opinan los demás. Solo hacer apreciaciones subjetivas y suposiciones sobre los mismos. Se centra en un único personaje, el protagonista, pero desconoce los sentimientos y pensamientos del resto. Tiene una visión muy limitada y va revelando la trama de una manera objetiva. La metamorfosis es una narración de Frank Kafka, publicada en 1915, que cuente la historia de la transformación de Gregorio Sansa en un monstruoso insecto. Y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata. Cuando Gregorio Sansa despertó, aquella mañana, luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el corneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza, contempló la figura convexa de su oscuro viento. Aquí nos está narrando sobre el personaje principal. Bueno, esto ha sido todo, esto se terminó. Suscríbanse, por favor, y denle like. Gracias. 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 Gracias.